Me llamo Alejandro, soy de Cieza y quiero presentar mi exposición, que se llama Golpe de la Colpe. Los días de la exposición estarán del 21 al 30 de septiembre, el horario de 5 de la tarde a 8. Coinciste básicamente en 8 piezas de madera que quiero representar lo que son el cuerpo femenino. Me he basado sobre todo, he influido mucho por Henry Moore, uno de mis grandes artistas influidores de la época del siglo pasado. Y nada, me he dicho sobre todo que he querido jugar con las formas orgánicas del cuerpo humano, por así decir. Y nada, que estéis todos invitados a la exposición y espero que vengáis. Muchas gracias.